La Secretaría de Economía afirmó que México dejó de ser el principal socio comercial de Estados Unidos. Como estamos viviendo el momento de la... No nos sorprende, tampoco nos gusta, pero era un resultado esperado, dado el congelamiento. Siempre hemos sido primero o segundo lugar de exportador hacia Estados Unidos.